Venía de mi cumpleaños a las 9 de la mañana, cuando llegó a la casa, yo estropeado, yo no sabía, y cuando yo fui, cuando ahí volvió a mi casa emocional, me golpearon, me pegaron, tiene como 8 puntos, me quedaron en la cabeza, a como 4, a 6 amigos le golpearon, me estimaron muy gravemente. Yo escuché a la mamá que habló por la radio y dije a uno de sus hijos que sacaron todo el tiempo, y yo lo que me siento mal, porque golpearon a mi hijo, porque hicieron esto, los policías, porque fueron policías que lo golpearon, y yo quiero que se haga justicia, porque si vienen un cumpleaños, porque lo atajan, lo revisen, y dicen, váyanse, después vuelven y lo golpean, a chico, lo pegaron. ¿Usted vino antes aquí a la comisaría a intentar hacer la denuncia? Yo vine el lunes a la mañana, que me avisaron, y me llamó la gotita de fuerza y me avisó, y yo vine el lunes, pero me dijeron que me la tomaban, pero tenía que traer el certificado de mi cumpleaños. La verdad que yo no sabía, y aparte yo vine acá y era equivocada, yo tenía que ir allá abajo. ¿Que era la segunda? La segunda. Pero hoy mi hijo, Daniel, que lo hice, mi hijo, dice que lo ponen a tirar allá en el botánico. ¿Que lo subieron a un móvil policial? Lo subieron a un móvil policial y dice que lo ponen a tirar allá, allá en el botánico, a él solo nos lo ponen a tirar. En el cuerpo, lo golpearon, tiene maletones en su cuerpo, todo maleteado, al otro amigo igual lo golpearon montones. Y a él lo trasladaron al jardín botánico, a él solo, no a una camioneta. A él solo, yo no sabía que me habían ido a tirar allá. ¿Por qué hacen eso si él es un chico docente, que va a una fiesta nada más, y vengo y me lo golpean ahí, le rasco la cabeza, y ahora qué se puede, ya le va a quedar, no sé.